¿Sí, Adán? Sí, 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 es cierto. ¿Usted participa en alguna de las que bailan? Quiero hacer un grupo. De los viejitos y algo así. No tengo, pero me invitaron a otros estados. Mis hermanas me dicen, no, pues tú bailas, vente, vas a bailar en una quinceañera. Ah, sí. Ya dejé eso, primo. Nosotros dijimos que le pusiera la dieta. ¿Qué está todo Ruperto? Dice que va a bailar. Para demostrarle acá a mi hermanito Lalo, a ver quién es el hermano. Vamos a ver cómo baila, a hacerle competencia. Vamos a calificarle. Vaya, es un país, ¿no? Dice que traigan sus huaraches. Así te quiero ver, dice. Sí, ya te quería agarrar, dice. ¿Quién es el acharones? ¿Quién es el書ís de aquí? Ya, ya ya. Yo, tira. Hoyos, me gusta esa es la que ya está en la rosa. Sí. ¡Esso! ¡Eso es el volumen! ¡Esero, esero, volumen! ¡Esero! ¡Esero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Ruperto! ¡Vamos! 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 ¡Todos chachivistas! ¡Vamos! associations 7, 0, 0, 0 No hay militares Yo te lo voy a comer No hay militares Miren, el que sigue, si no, si no, no hay, eh. Le vamos a poner la barra aquella grande con más pesas. Cortete para que, hermano, las toma. Como un juguete, mira. Vamos a poner la barra. Los cabalos hace poco que empezaron. Después levantan los de ahí. Yo te ves hasta abajo. Así. Ahorita quizás quiero dar, así. ¿El que sigue? ¿Qué es supo? ¿Cómo le dicen, señor? ¿Qué es supo? ¿Qué es supo? ¿Qué es supo? ¿Qué es supo? No, no, no. No, no, no. No, no. San Pancho, San Francisco de California. Ahí. Ahí, ahí. mira ya se ve la ciudad el famoso puente la ciudad de San Francisco por allá está hay un puente el puente está acá y el puente está acá la ciudad de San Francisco el puente está haciendo lo mismo unismos enлюxen ¡Suscríbete al canal! la famosa prisión de Alcatraz ahí está salimos en el puente a la mañana a las 7 nos vamos ya de aquí nos vemos muchas gracias muchas gracias por habernos aceptado aquí y darles tiempo gracias ahora no va a haber mujer alegre fue un placer que estuvieron aquí y que me tocaron ni Marianita ni Nari Patigüen ni de Cori pero me dio mucho gusto y doy gracias a Dios que ustedes llegan bien y que donde quiera que vayan que les vaya muy bien que Dios los acompañe que Dios los acompañe también y que sigan así gracias gracias muchísimas gracias 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 muy agradecido gracias por su invitado Diosito se los voy a conversar muchísimas gracias 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 pero eso me costa ni mané que le cambien cabrón y acudas gracias aquí es un catángel y más buena yo te voy a hacer son no pasa ahí te lo tengo alzado mira 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 y me llega cabrón de acá cabrón de acá cabrón de acá cabrón de acá compas llobi 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 de está bailando cantando con un sombrerote lo que se está perdiendo Lalo Lalo y este Pancho Gonzalo el jejeito el jejeito lo y este cómo se llama el hermano el teu jejea como se llama genaro genaro también primero Dios vienen y les hago otra vez pues vamonos otro Allá nos visitamos otra vez, ya saben dónde vivimos, allá está su casa también. Ahí está su casa. Chano, Tachito, Genaro, Louie, todos. Primero yo cito y... Allá se quede en la fiesta para que vayan guayas. Vamos a seguir degustando de este rico tamalito que nos preparó Nana Julia. Aquí.